No sé muy bien qué se va a grabar porque yo no estoy viendo la pantalla. Bueno, pues hola a todos, hola de nuevo. Y bueno, vamos a seguir con esta sesión de presentación de trabajo. Y ahora, bueno, pues le voy a dar la palabra directamente ya a Alba Sendón para que nos hable de lo que ha hecho este verano. En fin, por lo menos desde el punto de vista científico. Y nos va a dar una charla que se llama, pues mira, una charla con un título bastante bonito, mi experiencia de iniciación a la investigación, análisis topológico de datos para redes neuronales. Ya, pues... Gracias. Espera, me correte. Uy. Vale. Esto aquí. Y esto aquí. Vale, pues vamos allá. Me voy a plenometrar. Buenos días a todos. Mi nombre es Alba Sendón y voy a contaros un poco sobre mi experiencia de iniciación a la investigación a través del análisis topológico de datos para redes neuronales. Para ello, antes de nada, voy a contaros las experiencias que saqué, las conclusiones que saqué de mi experiencia para luego explicaroslas poquito a poco. Así, mis conclusiones son que la investigación no es todo ponerse delante de un libro, que para investigar hay que saber mucho, y que aún sabiendo mucho es muy complicado, pues, aportar cosas nuevas. Parecen conclusiones muy confusas, muy contradictorias, no os preocupéis, ahora os las explico. Entonces, con que la investigación no todo es ponerse delante de un libro, quiero decir que hay muchas actividades distintas del estudio en sí mismo que lo complementan y que ayudan al investigador, pues, a formarse y avanzar en su carrera, como puede ser acudir a congresos o a cursos. En mi caso, escogí un tema de investigación sobre el que no tenía ninguna base, entonces tuve que formarme por mi cuenta, pues, sobre inteligencia artificial y redes neuronales. Así, fui beneficiario de una beca del Bacu Santander, en colaboración con IBM, que consistía en un curso que estuve realizando todo el verano y que incluía, pues, temas de inteligencia artificial o ciberseguridad. También estuve generando un blog muy interesante, compuesto sobre deep learning, redes neuronales y topología, y también le eché un ojo a parte de las clases de modelado y simulación topológica que se imparten aquí en el máster de matemáticas. En concreto, pues, las que imparte mi tutor a Rocío. Y eso trata más o menos sobre redes neuronales, conjunto de datos representativos y Simplicial Map Neural Networks, de las que os hablaré más tarde. También, a principios de verano, asistí telemáticamente a un congreso de jóvenes topólogos, en el cual, pues, acudí a charlas sobre topología y neurociencia o sobre el uso de topología, pues, para métodos de aprendizaje. Algunas de ellas, pues, me hicieron también leer algunos artículos y todo eso. También intenté asistir al Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas, que hace la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas, pero mi ordenador y mi conexión a internet no lo permitieron. Lo cual es una pena porque había una charla llamada Redes Neuronales para Damis, que me venía como anillo al dedo y no la pude ver. Y, bueno, no nos olvidemos de las charlas del PI3, que fueron en su inmensa mayoría, pues, presenciales y me permitieron conocer a mucha gente que, como a mí, le chiflan las mates, hacer amigos y visitar Sevilla por primera vez. Muy bien, entonces, hasta aquí mi primera conclusión. La segunda, que para investigar hay que saber mucho. Una vez supe más o menos lo que era una red neuronal, estudié principalmente tres artículos de mi tutora Rocío y su equipo, los cuales os voy a resumir más o menos a continuación. Antes de nada, pues, saber qué es la dichosa red neuronal. Básicamente, es una aplicación de RN en RM, pues, que depende de unos pesos y unos parámetros. En particular, las que yo estudié son redes neuronales multicapas prealimentadas, que se trata de la composición de varias aplicaciones dependientes de una matriz de pesos y un término de sesgo. Aquí, bueno, hice un dibujo para que podáis ver, más o menos, haceros una idea de lo que son y por qué se llaman multicapa. Y las capitas de medio, pues, se llaman capas ocultas. Existe un resultado bastante clásico sobre redes neuronales que dice que, dada una función continua de un subespacio compacto de RN en R, podemos encontrar una red neuronal prealimentada con una capa oculta que se aproxima a ella tanto como queramos. Este resultado es bastante fuerte, pero tiene bastantes problemas. El primero de ellos es que solo vale para funciones con valores en R, no se contempla que se puede hacer para otras dimensiones. También, otro problema es que el ancho de esta capa crece exponencialmente con la precisión que le queramos dar a la aproximación y el problema más importante es que la demostración no es constructiva, no sabemos cómo es nuestra red neuronal, solo sabemos que existe. Así, en el primero de los artículos que estudié de Rocío, intentan ponerle solución a esto desde un punto de vista topológico. Para ello utilizan complejos simpliciales. Tal y como os explicó Rocío en la charla que dio en julio, los complejos simpliciales son algo de este tipo. Tenemos vértices, tenemos aristas, tenemos triángulos, podemos tener tetraedros, bien pegados. Y este tipo de construcciones tienen una propiedad muy importante que es que podemos definir, como en este caso, aplicaciones entre los conjuntos de vértices de dos complejos simpliciales tal que nos lleven los vértices de cada símplice en vértices de símplices. Por ejemplo, los vértices de este triángulo me los llevan los vértices de este triángulo. Los vértices de esta arista en los vértices de esta arista. Y a partir de esta aplicación de vértices podemos definir una aplicación continua entre los dos complejos simpliciales, que me llevaría toda esta arista, por ejemplo, en este vértice, pues este punto de aquí en este punto de aquí, este punto de aquí en este punto de aquí, y así sucesivamente. Así, el primer resultado fuerte del primer artículo de Rocío dice que dado una aplicación de este tipo entre dos complejos simpliciales se puede definir una red neuronal prealimentada con dos capas ocultas que coincide con nuestra aplicación en los puntos del dominio. Así, esta red neuronal va a ser composición de tres aplicaciones. La primera de ellas pasa las coordenadas cartesianas de un punto a su expresión en función de los vértices de nuestro complejo simplicial. La segunda codifica nuestra aplicación entre los vértices y la tercera devuelve las coordenadas cartesianas de la imagen. Así, combinando este resultado con otros resultados sobre complejos simpliciales y aplicaciones simpliciales, el segundo resultado fuerte nos dice que dado una aplicación continua entre dos complejos simpliciales, puede definirse una red neuronal prealimentada con dos capas ocultas que se aproxime a ella tanto como queramos. Este resultado vale no solo para complejos simpliciales, pero para espacios triangulables que son homeomorfos a ellos. Este conjunto de espacios es más pequeño que el de los espacios compactos, como vimos en el primer teorema, pero bueno, son los que más aparecen en la práctica. Y además, una cosa buena de este teorema es que sí que tenemos un algoritmo para construir nuestra red neuronal. Muy bien, en el segundo artículo utilizan el primer teorema fuerte del primer artículo pues para tocar problemas de clasificación. Un problema de clasificación se puede resumir en lo siguiente. Tenemos una nube de puntos con unas etiquetas. Estos puntos tendrían la etiqueta roja y estos pues la etiqueta azul. Y nuestra misión es saber pues qué etiqueta podría tener un punto arbitrario. Entonces, Rocío y su equipo ven esto desde un punto de vista geométrico, topológico, simplicial. Al principio, lo primero que hacen es delimitar la nube de puntos por un politopo convexo y le asignan a los vértices del mismo la etiqueta de límite, de que te estás yendo fuera de los datos que tenemos. Muy bien, luego construyen el complejo de Delaunay de la nube de puntos y consideran las etiquetas como los vértices de un síntice estándar, cuyas coordenadas son siempre positivas y suman uno. Así, la aplicación que lleva, a partir de la aplicación que lleva cada vértice de nuestro complejo en su etiqueta, podemos definir una aplicación continua en todo el complejo, tal y como os dije. Así, por ejemplo, los puntos de aquí irían al punto rojo, este punto de aquí iría aquí, además la imagen de cada punto va a ser un punto con coordenadas positivas y que suman uno y podemos interpretar este resultado como la probabilidad de que ese punto tenga cada una de las etiquetas, con lo cual podemos coger la etiqueta que más probabilidad tenga. En la mayor parte de los casos, por ejemplo, si este punto está igual de cerca de la etiqueta roja que de la etiqueta verde, pues no podemos hacer nada. Esto pasa en muchos puntos que equidistan de etiquetas distintas. Esto tiene mucho que ver con la subdivisión varicéntrica de nuestro complejo simplicial, entonces en la misma podemos definir como un área de duda, que no es muy grande, no pasa nada. Pero el problema que tiene esto es que, por ejemplo, un punto de aquí se nos iría a la etiqueta roja, pero un punto de aquí se nos iría a una etiqueta azul. ¿Qué pasa? Son dos puntos muy próximos y tienen etiquetas distintas, lo cual para nosotros no encaja con nuestra intuición. Es lo que se llama ejemplo contradictorio y Rocío y su equipo intentan que esto no nos pase. ¿Cómo hacen eso? Pues con la segunda subdivisión varicéntrica del complejo hacen un área de duda más grande para evitar ejemplos contradictorios de un determinado tamaño. Uno de los principales problemas que esto acarrea es que el número de símplices implicados, como veis, es enorme. Entonces, computacionalmente, es un gran problema. Entonces, en su tercer artículo, Rocío y su equipo intentan ponerle solución a esto de la siguiente forma. Imaginaos que tenemos la siguiente nube de puntos. Pues en el complejo de LONE asociado vemos que este vértice solo forma parte de símplices cuyos vértices son todos del mismo color. Entonces, si eliminamos este punto de nuestra nube, el complejo de LONE asociado tendrá menos símplices y por tanto sus subdivisiones varicéntricas también, pero la aplicación simplicial asociada será la misma y por tanto, pues la zona de duda también, con respecto a la inicial. ¿Cuál es el problema de esto? Que aún seguimos teniendo muchos símplices. Entonces, mi misión, voy a mirar cómo voy de tiempo, muy bien, sería intentar buscar una subdivisión más económica que la varicéntrica en este sentido, puesto que yo en mi TFG estuve estudiando subdivisiones. Entonces, sé un poco del tema. ¿Qué pasa? Que llegamos a mi tercera conclusión. Que aún sabiendo mucho es muy complicado innovar. Aquí hice un collage de la millonésima parte de mis intentos por conseguir mi misión, la cual fallé estrepitosamente. De hecho, hablando ayer con Rocío, casi, casi, casi llegamos a la conclusión de que esto que queríamos hacer no se puede hacer. Entonces, bueno, estuve trabajando en verano un poco para nada, no es verdad. He aprendido mucho, pero bueno, no he aportado nada nuevo. Otro enfoque que le pude dar a la investigación fue tratar el tema de explicabilidad de las redes neuronales. Como hemos comentado en muchas ocasiones, no sabemos muy bien muchas veces cómo funcionan. Entonces, para asignarle a las redes neuronales tareas complicadas, supone para nosotros un dilema moral. Entonces, mi misión sería, basándome en este artículo de un equipo de matemáticos italianos que tratan este tema en otro tipo de redes neuronales, pues aplicar lo que ellos hacen a nuestras redes neuronales simpliciales. Lo cual, pues, tampoco fue muy fructífero. Pero bueno, considero que aprendí mucho sobre un tema en el que no sabía nada y que está muy a la orden del día. Practiqué BIMER, hice muchísimos dibujos y estoy muy contenta. Y sobre todo, pues, muy agradecida a Rocío y a Limus por haberme dado la oportunidad. Y nada, ahora pongo las conclusiones en su sitio al final y poco más. Si tenéis alguna duda, estaré encantadísima de intentar contestarla. Y muchas gracias por escucharme. Gracias. Si queréis, podéis plantear alguna pregunta a Alba, aprovechando, bueno, pues, cuestiones que surjan. ¿Alberto? Vale, me pregunta Alberto sobre esos intentos de alcanzar mi misión fallidos, sobre si puedo hablar un poco de ellos. Vale, si tenemos un triángulo, que es un símplice, la subdivisión baricéntrica consistiría básicamente en coger los puntos medios de las aristas y unirlos con los vértices opuestos. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangulitos. Existen subdivisiones que involucran menos triángulos que estos. Por ejemplo, yo en mi TFG estuve trabajando con subdivisiones estelares, una de las cuales puede ser esta. Tienen menos triángulos. ¿Qué pasa? Que a efectos prácticos, como os dije, si aquí tenemos un punto azul y aquí un punto rojo, el punto en el que tendremos problemas va a ser en el del medio, el cual mi subdivisión estelar no coge. Entonces no parece que tenga mucha solución. Otra cosa que me dijo Rocío fue, vale, pues entonces sí que hay símplices en los que tenemos que hacer la subdivisión baricéntrica. Pero en los que no haya duda, pues no tienes por qué. Pero hablamos de que en los que sí que hay duda, al hacer lo que os dije del tercer artículo, que quita ya puntos al principio, nos parece que ya no hay ningún símplice en el que no haya que hacer la subdivisión baricéntrica. Entonces llegamos un poco a esa conclusión, pero no hemos acabado de formalizarla. ¿Me he explicado? Vale. ¿Más dudas? No sé, yo creo que Rocío está conectada y no sé si tiene, si quiere intervenir, Rocío. ¿Para lo que tiene que ir a? Estamos escribiendo un segundo. Ahora. Rocío, si estás por ahí, ¿no? No sé si quiere comentar algo o... Ahora. Hola. Ah, sí, claro, Rocío, que no nos de... ¿Cómo es, Isa? Abajo, donde están las dos, tiene que hacer la salida de audio. ¿Me oís? Un segundo, Rocío. Ponle el integrado. A ver, ahora, Rocío. Hola. Ahora, ahora, ahora que sí. Ahora, ahora, ahora no me oye. No, ya es que yo lo voy a decir. Vale, vale. Ahora, vamos a escuchar. Bueno. ¿Me oís? No oigo, no os oigo muy bien a vosotros. A ver. Nada, yo, pues, felicitar a Alba por lo bien que ha trabajado. El problema ha sido el poco tiempo que hemos tenido. Yo entiendo que si hubiéramos tenido más tiempo, esto que hemos visto que no funciona, habríamos encontrado alguna manera de que funcionara. Y, nada, que por mi parte la experiencia también ha sido muy enriquecedora. No tengo más que añadir. Que espero y le deseo muchísima suerte a Alba en la aventura en la que sea. Me digo. Y nada. Un segundo. Que no se hizo Roma. Ahora, ahora, Rocío, no sé si me oyes. Y, bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu intervención. Y gracias de nuevo, Alba. Y otro plausito, ¿no? La siguiente charla, en este caso, va a ser de Francisco García Cortés y lleva por título Funciones Z y aritmética de variedades sobre cuerpo finito. Así que, cuando quiera, Francisco, la palabra. Bueno, la línea de investigación que me fue asignada es la de Antonio Rojas, que se titula Funciones Z y aritmética de variedades sobre cuerpo finito, como ha dicho él. Así que, bueno, de lo que voy a hablar un poco, voy a repasar lo que comentó Antonio en su charla en julio, la definición de las funciones Z y en qué consisten los enunciados de las conjeturas de Bale. Voy a reinterpretarlo cosmológicamente, porque el objetivo es ver cómo, si uno tuviera una buena teoría cosmológica de manera formal, podría obtener directamente la demostración de las conjeturas de Bale, o casi todas, excepto la hipótesis de Riemann. Y luego vamos a ver la demostración que comento. Así que, con el primer punto, pues, recordemos que, dado una variedad proyectiva no singular de dimensión D definida sobre un cuerpo finito con Q elementos, la función Z que se la asocia se define de la siguiente forma, que es una serie formal con coeficientes en Q, y aquí N sub N es el número de puntos de la variedad X sub 0 con coordenadas en el cuerpo finito con Q elevado en elementos. Bien, entonces, las conjeturas de Bale tienen los siguientes enunciados. El primero de todos es que es una función racional, es decir, un cociente de polinomios con coeficientes en Q, y además esa función racional, pues, tiene una estructura, y es que es el cociente de un producto de D polinomios, entre D más 1 polinomios, de los cuales conocemos el 0ésimo y el 2désimo. El 0ésimo es 1 menos T, y el 2désimo es 1 menos Q elevado D por T. Y esa última parte sobra en el enunciado. Esa es la última parte. De esa otra conjetura. Bien, luego tenemos los números de Betty, y esto lo que nos dice es que si la variedad X sub 0 se hubiera obtenido a partir de una variedad que está definida sobre C, o en realidad sobre un cuerpo de números K, y lo que nosotros hemos hecho es reducir en módulo un ideal primo del anillo de enteros de K, que eso nos daría una variedad definida según un cuerpo finito por teoría algebraica de números, entonces resulta que el grado del polinomio, de los polinomios que hemos definido antes, sería el número yésimo de Betty de la variedad analítica que se obtendría a partir de C, dándole la topología usual de variedad analítica. Bien, la siguiente conjetura es esta ecuación funcional. Aquí la característica de Euler-Poncarré no es topológica, la hemos definido a partir de los grados de los polinomios, pero sabemos que en el caso en el que uno pueda plantearse algo topológico, va a coincidir, precisamente por lo anterior de los números de Betty. Entonces tenemos esta ecuación funcional, en la que aquí vemos como cambiando el argumento, pues sale fuera, digamos. Y la última de todas, la hipótesis de Riemann, que nos dice que en el rango de 2d-1, 1, 2d-1, resulta que los polinomios que tenemos se pueden expresar de esta forma. Y estos números, estos enteros algebraicos, una vez vistos como números complejos, tienen módulo q elevado a y medios. De hecho, la hipótesis de Riemann, si nos damos cuenta, caracterizan los polinomios anteriores y nos permiten encontrarlos. Porque si yo os doy la función z, que sí, que realmente es una función racional, te pido el polinomio p subí, el polinomio yésimo, y es más, es difícil. Entonces esto resuelve un poco eso. Bien, pues ya repasados los enunciados, vamos a ver la interpretación comológica. Cuando digo interpretación comológica, nosotros vamos a suponer que vamos a tener una teoría comológica, lo suficientemente buena, de manera que propiedades de la comología se van a traducir directamente en propiedades de las funciones z. Yo aquí voy a enunciar una lista de propiedades que vamos a exigirle a esa comología, pero ni mucho menos va a ser exhaustiva, ni la definen, ni definen una comología en general, ni todas son independientes unos de otros. Estos van a ser axiomas que, en realidad, hay algunas relaciones de dependencia entre unos y otros. Solamente los estoy haciendo por conveniencia, porque son las propiedades que luego van a salir directamente para los otros. Fijamos el contexto, vamos a definir x como la variedad x sub 0, pero definida sobre la clausura algebraica del cuerpo finito con q elementos. D va a ser la dimensión de la variedad x sin x sub 0, definida en la clausura algebraica, y k será un cuerpo de característica 0. La característica 0 aquí es esencial, porque nosotros luego vamos a querer contar puntos de una variedad. Para eso necesitamos que q, en realidad z, esté dentro de nuestro cuerpo, por tanto, los coeficientes habrá que tomarlos en k, en un cuerpo de característica 0. Bien, la primera propiedad que vamos a asigir a la comología es que para cada i, los correspondientes grupos de comología, en realidad, van a ser un funtor contra variante de la categoría de las variedades proyectivas lisas en la categoría de los k espacios vectoriales de dimensión finita. He dicho para todo i, pero en realidad no va a ser para todo i. En realidad, lo que queremos es simplemente para i en el rango de 0 a 2d. Pero, claro, d depende de x. Entonces, en principio, hay que enunciarlo para todo i. Bien, tenemos un q-producto, como se espera para toda teoría cosmológica. Es ese tipo de aplicaciones bilineales que hay ahí. Y cuando uno toma el anillo, o en realidad, en principio, el grupo de cosmología completo, que es haciendo la suma directa de todos los espacios de cosmología, resulta que, en realidad, este q-producto nos permite definirlo sobre este espacio y obtenemos una estructura de anillo. Y, de hecho, la estructura de anillo respeta la funturalidad en el siguiente sentido. Si tenemos un morfismo entre dos variedades, el morfismo que se asocia, el morfismo lineal que le podemos asociar en cosmología, va a respetar esta estructura de anillo. Es decir, esos morfismos van a ser ya homomorfismos de anillo. Entonces, no estamos perdiendo nada y estamos trabajando siempre dentro de... no estamos perdiendo la álgebra, que es lo que nos interesa. Bien, para todo x, pues tenemos un isomorfismo lineal canónico, que es lo que llamamos la traza, que nos dice que el espacio de cosmología, la última dimensión del espacio de cosmología, en realidad es de dimensión 1, que es y es isomorfismo con K. El q-producto, además, usando esta traza, nos permite obtener un emparejamiento perfecto, que luego comentaré lo que es, que ya salió en la charla de Álvaro. Es un emparejamiento perfecto, luego diré lo que es y cómo se usa esto. La siguiente propiedad es que si uno tiene un morfismo finito de grado G, entonces este morfismo finito actúa en el último espacio de cosmología vía la traza como multiplicación por G, que es lo que vemos aquí. Uno considera el morfismo asociado en cosmología, le aplica la traza y obtiene que es producto por G, siendo G el grado. La otra propiedad que tenemos es que tenemos una fórmula de traza de Leff-Jet, que es, dado un morfismo, si L de F de X es el número de puntos fijos de este morfismo, entonces resulta que este número se puede expresar como una suma alternada de trazas en cosmología. Y aquí F estrella, pues como antes, la aplicación inducida en el espacio, en la dimensión yésima de cosmología, y las trazas, pues la traza del morfismo lineal. Y por último tenemos lo que se llama el teorema de comparación, que es que si la variedad X se obtiene, como antes dije, a partir de una cierta variedad analítica, o mejor dicho, definida según un cuerpo de números algebraicos, entonces los espacios de cosmología analíticos, si quieren pueden pensar en espacios de cosmología singular, con símplices, o espacios de cosmología de derramo, se recuperan simplemente haciendo un producto tensorial haciendo un cambio de coeficiente, una extensión de escalares. Entonces lo que vamos a ver, el objetivo ahora es, viendo todas estas propiedades que tenemos aquí, usarlas y combinarlas para obtener efectivamente las propiedades de la función Z. Lo que vamos a ver es que la fórmula de la traza de Lefkert se va a traducir en la racionalidad, que la dualidad de Poncaret, que era esa existencia del emparejamiento perfecto, se va a traducir en la ecuación funcional, que el teorema de comparación último que he comentado se va a traducir en los números de Betis, que vamos a tener la propiedad de los números de Betis, de los grados de los polinomios, y, por desgracia, para la hipótesis de Riemann, en principio no hay un análogo inmediato en comología. De hecho, ahí es donde está el trabajo serio de todo esto y en eso no hemos podido entrar. Bien, pues, así que ya vamos allá con la demostración. Fijamos el contexto como antes, seguimos con la misma anotación y lo que hay que empezar es definiendo el morfismo de Frobenius. Esto va a ser un endomorfismo, digamos, si el endomorfismo se usa en este contexto, un endomorfismo de la variedad algebraica definida por esta fórmula, en la que cada coordenada del punto se eleva a Q, siendo Q el cardinal del cuerpo finito sobre el que se define X sub 0. Esto define un morfismo porque si los coeficientes de la ecuación que definen X sub 0 o están en el cuerpo finito con Q elementos, sabemos que ahí elevar a Q es no hacer nada, es la identidad. Por tanto, si uno pone el punto P que verifica las ecuaciones y lo eleva todo a Q, los coeficientes se quedan iguales y al final obtiene que el punto P se ha quedado elevado a Q. Por tanto, esto de Frobenius efectivamente define un morfismo. Propiedades de este morfismo, pues, que los puntos fijos de la reésima iteración del Frobenius serán los puntos que tienen coordenadas en el cuerpo finito con Q elevado a R elementos. La demostración de esto es muy sencilla y es que se sabe de álgebra, creo que esto se da en estructuras, que el cuerpo finito con Q elevado a R elementos es el cuerpo de descomposición de este polinomio de aquí. Entonces, automáticamente se tiene esta propiedad. Entonces, en particular, usando esto, lo que vemos es que los n sub r que nos aparecieron al principio que eran el número de puntos con coordenadas en el cuerpo finito con Q elevado a R elementos, realmente son los puntos fijos de la reésima iteración del Frobenius, pero esto en realidad es el número de Lefges de este morfismo. Otra propiedad que verifica el morfismo de Frobenius es que es un morfismo finito de grado Q elevado a n. Aquí, esta n es un error, esto es una d, la dimensión de la variedad. La demostración de esto, pues, en principio, hay que hacer algunas reducciones que son un poco técnicas, pero al final la demostración se reduce a verlo en el caso afín. Tened en cuenta que yo aquí estoy hablando todo el rato de proyectivo, aquí hace falta que me tiras quebray cada de la serie para poder pasar luego al afín y ver los parches afines, etc. O sea que esto es otra cosa. Pero esto último sí es muy sencillo porque claramente este anillo tiene el libre de rango Q elevado a n sobre esto. Bien, pues, tenemos un morfismo de Frobenius en cada espacio de ecomología consideramos la aplicación continua, el morfismo lineal correspondiente de cada espacio vectorial. Entonces, ya podemos usar, suponiendo que tenemos aquella teoría como lógica que comenté, podemos usar la fórmula de la traza de Leffert y obtenemos que estos números ya los podemos expresar como estas sumas alternadas de trazas. Si sustituimos esto en la definición de la función Z, lo que vamos a ver es que usándolo en la definición lo metemos, sustituimos los n sub r, hacemos operaciones, como estos son operar con series formales, no nos preocupamos por convergencia ni nada, eso aquí no tiene sentido, y lo que obtenemos es que la función Z es el productorio de estas exponenciales de aquí. Para concluir que esto es una función racional, sería suficiente probar que esto es un polinomio. Eso nos lo da un lema de álgebra lineal que nos dice que un endomorfismo de un espacio vectorial V, la dimensión finita, entonces, el determinante, el inverso del polinomio característico de este endomorfismo, en realidad, es la exponencial aplicada a la serie de las trazas. Creo que aquí falta una T elevado a R partido R, pero bueno, se me ha pasado. Bien, entonces, si usamos esto en el lema anterior, ya automáticamente vemos que aquellos son en realidad los polinomios característicos es el inverso, en realidad, lo que pasa es que ya había un menos 1 elevado a i, de esos polinomios característicos en el espacio de comología yésimo. Esas son funciones racionales, obviamente. Entonces, definimos el polinomio yésimo como este polinomio característico en la comología yésima y estos son polinomios con coeficientes en k porque precisamente estos son espacios vectoriales sobre k y ese determinante va a dar un número en k. La racional número de Betis ya es directamente porque si uno usa si uno usa esta propiedad que tenemos del teorema de comparación uno puede igualar estas dos dimensiones y por propiedades del producto tensorial en realidad está la dimensión en k y eso es el grado del polinomio p sub i por definición de p sub i. Bien, la racionalidad la hemos demostrado casi porque lo que hemos demostrado es que tenemos una función que es una función racional con coeficientes en k y lo que también tenemos por definición es que es una serie de potencias con coeficientes en q para concluir que efectivamente es una función racional con coeficientes en q uno usa esta igualdad que se demuestra por álgebra conmutativa y ya sí que tenemos la racionalidad de la función z. Bien, dije que en la conjetura faltaba describir el término p sub 0 el polinomio p sub 0 y el polinomio p sub 2d eso lo hacemos de esta forma el Frobenius estrella actúa como la identidad en h0 y en h2d por propiedades de la cosmología va a actuar como el producto por q elevado a d ya que el Frobenius tiene grado q elevado a d entonces el p sub 0 teniendo en cuenta cómo era y que estos son espacios vectoriales de dimensión 1 uno tiene uno menos t y uno menos q elevado a 2 uno menos q elevado a d por t Bien, la ecuación funcional de nuevo vamos a obtenerla a partir de un lema de álgebra lineal El lema de álgebra lineal lo que nos dice es que dado un emparejamiento perfecto que ahora después sí que voy a decir lo que es dado un emparejamiento perfecto de espacios vectoriales de la misma dimensión si uno parte de un escalar no nulo y de dos endomorfismos en cada uno de los dos espacios vectoriales que están ligados por esta fórmula entonces resulta que los polinomios característicos se relacionan de esta forma y los determinantes de esta otra si esto lo aplicamos en el caso nuestro va a salir directamente la ecuación funcional pero antes un emparejamiento perfecto ya que se está usando realmente lo que nos quiere decir es que el emparejamiento nos sirve para parametrizar el dual de w o el dual de v esto quiere decir que toda aplicación lineal de w en k va a estar descrita de la forma de va a estar descrita a partir de haber fijado una coordenada v sub 0 y eso en definitiva pues dicho así en álgebra esto es un isomorfismo pero vamos que parametrizamos el dual de w y también el de w bien vamos a aplicar este lema a cada emparejamiento perfecto que obtenemos a partir de la dualidad de Poncaret en cada dimensión i por medio de la traza con los endomorfismos que vamos a considerar son los fravenius estrella en cada uno de los espacios de comología y lambda va a ser el q elevado a d el lema es aplicable porque como dijimos antes el fravenius estrella va a ser compatible con el cuproducto ya dije antes que esto se convierte en un homorfismo de anillos y por otro lado el fravenius estrella actúa en el último espacio de comología como la multiplicación por q elevado a d entonces es aplicable el lema se tiene esa condición de ligamiento entre los dos endomorfismos entonces automáticamente tenemos esta fórmula esta relación entre los determinantes y esta relación entre los polinomios p sub i aquí cambiando el argumento si uno utiliza todas estas fórmulas ve que si empieza a escribir la ecuación funcional usa la definición en cada uno aplica la fórmula que tenemos aquí llegamos a este producto vamos a evaluar el denominador para ello lo que hacemos es empezamos con el denominador y aplicamos la fórmula esta otra fórmula de aquí porque nos liga la dimensión 2d-i-i con la dimensión i de esta forma obtenemos este producto sale aquí esto como un sumatorio el productorio se convierte en sumatorio y queda este por obtener pero esto es en realidad la raíz cuadrada de s si uno pone aquí d sale d y aquí también d entonces esto sale un cuadrado a uno hace la raíz cuadrada y obtendría esto aquí haciendo este cálculo sale d por la característica de L poncare partido 2 aquí hay que tener cuidado porque yo he dicho muy rápido que esto es raíz cuadrada pero esto puede salir mal porque esto pudiera ser negativo entonces bueno hay que tener cuidado ahí un poco pero ese cuidado se traduce en simplemente tener en cuenta aquí cuando un otro sustituye la fórmula anterior el más menos 1 que sale aquí entonces ya si puedo operar aquí hace un cambio de índices y obtiene que efectivamente se cumple la ecuación funcional con esto ya si termino lo que yo quería decir lo que yo he estado haciendo y que no sé cuánto tiempo tengo ya cuánto tiempo me queda ok esto es lo que he estado haciendo y yo siempre aquí todo lo he estudiado suponiendo que existe una teoría cosmológica o que puede construirse pero ahí es donde está realmente lo interesante lo de las conjeturas de Bale eso es lo que hace Grotendick cuando construye la ecuología y tal y él consigue probar todas estas propiedades se le queda la hipótesis de Riemann por probar pero Deling lo consigue probar con métodos distintos ahí es cuando ya sí que realmente hay que conseguir entender de qué va la ecuología y tal y todo eso y esto no da tiempo en un verano de hacerlo estos son años de estudio y además de que necesitaría un baje bastante avanzado en teoría de esquemas que bueno ahora mismo no tengo sin embargo sí creo que a mí me ha servido un poco el programa P3 para comprender que esto quiero hacerlo quiero aprender todo esto y los años que vienen pues intentar trabajar con Antonio en esto que él es un experto en estos temas y que me explique y intentar comprender con profundidad estas demostraciones y ya no solo estas demostraciones sino usarlo como él lo usa que él usa las demostraciones para obtener cotas de funciones de sumas de Gauss y realmente estas cotas que hemos visto aquí que se veían para los autovalores son las cotas que él usaría en sumas de Gauss y ya está hasta aquí llego Aplausos 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 Si quieres comentar lo que sea. Gracias por ver el video.